Para mi torito, enjundiosillo precioso de la vida y labor Bueno, ay no, 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 desastre total ¿Qué pasó con esos cuernos? ¿Qué pasó con esa enjundia? ¿Qué pasó con la traición? ¿Eh? Estás como que de lujuriosillo Andaste ahí de picarón, queriendo besar los amores Complicado, y luego te enojas Y tú lo niegas todo Es que yo no soy, era alguien muy parecido a mí ¿Cómo? O muy parecido a ella ¡No! Porque dice que tienes que tener más seguridad en tus tratos con el amag Porque a veces te confundes, quieres todo, sales del establo descarreado Y cuidado con esas emociones También cuidado con perlearse con el sexo, o sea, con el otro lado de la moneda Entonces estar muy, andas muy inquieto, picaroncillo de mi tauro Entonces para no estar muy inquieto, saber lo que quieres Y nada amor, exhala voluntad para ti, mi quedo tauro Canal Puebla.com